Óyeme, qué para, que se formó una rumba con tambores del mamá, ¿eh? Óyeme, qué para, que se formó la rumba con tambores del mamá. Óyeme, qué para, que se formó una rumba con tambores del mamá. Hay mano dura para sonar, yo me detengo muy a opinar. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. En el llamo, cuando empiezo a lanzar, siento el lecho universal. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. Óyeme, ven acá, que se formó la rumba con tambores del bacán. Me dejó, me dejó y llegó a mirar, tanto de no vivir, un lenguaje que me hizo a los mayores, que lo escribió. Por eso, por eso las vidas negras, con la vez, va a costar, y me han tirado los negros blancos, y el blanco es la ciudad. De mi boca delante, rico, y pulpo, veo ganada, que seduce a darle grito, cuando me miran hacia la cultura. Soy negrita de cultura, feita, feita como agua de mar, diarenas, diarenas que me reviento, cuando voy, cuando voy, cojo mi manuelo rojo, y lo sacudo mañana, siento que mi cuerpo tiembla. Te chancó, te chancó en mi templa, comienza a sentir mi cuerpo, te lloruba, te lloruba su cantar, que se preparó mi negro, porque del convo aprendí, que se reclamó lo santo, ese negro, ese negro, ese negro es para vivir. Ya me preparé, señores, vuelo a tierra, y semo amar, para que seré lo fino a mi pie, a mi pie, a mi pie, a mi pie. Pero de fin no es el negro, me queda claro, que era, pues tiene la nariz larga, ancha y navega, esparraba, Unos dientes en mi cuadrado, que brillan en la oscuridad, pero a pesar de esto grito, mi negro, mi negro tiene sabor y azúcar. Y de mi lado, desde el reto de amor, mi negro, mi negro me guía mucho, y me pone atenta. Me parece a mí que el negro, me quiere a mí, de mora, con esos ojos tan negros, tan negros como el tapón, que velas rojas rodean, voy con el ritmo, el ritmo de mi tapón. Ya, 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 ya. Ay, qué negro entre ellos, piensa que me conquistó. No saben quién mi camino, llevo el punto de Xango. que se unen con la raza que el polvo seco arrastró de esta África que tiene. Creencia. Rico. Y sabor. Los que la ven con mucha calma me gritan, oye Ángeles, ¿qué estás haciendo? Y yo aquí me estoy diciendo, soy, soy de África la calma. Pero es mentira, señores, el que me conoce bien sabe que tengo en mis pies el resbaldo de una copa. Y en los hombros la sensualidad de la mujer que morena a ese hombre. Que da pena cuando la vira pasar, sus ojos se vuelven cristal mientras ella la polea, carencia, carencia que la rodea a la negra, a la negra que como cristal se mueve olas del mar y así nació Bisla Negra. Y esto no es recto. No se nos gusta nadie. Las maldas que en mis pies hay de pesa, pesa, pero es un montón. Me dicen si sigo así Ángeles, vas a desaparecer, pero llevo en mis pies este ritmo que noblece. Y aunque muchas, muchas veces me quedo bien fatigada, la conga a mí me da el sabor que me nace. ¡Eso! 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 Gracias.